Hola, soy Alejandro, bienvenidos a mi canal Aprender Cada Día canal dedicado a la fabricación mecánica en general y en particular a la soldadura y calderería todo ello sin olvidar otros campos como el diseño asistido por ordenador para la fabricación de piezas metálicas por ejemplo espero que os guste el canal ahora os dejo con el proceso de fabricación del grabado con soldadura que sale al inicio del vídeo un saludo y ya sabéis aprender cada día es una buena filosofía un saludo y ya sabéis un saludo y ya sabéis un saludo y ya sabéis Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video